Soy José Woldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1975. Escribo cada semana en el Universal, cada mes en Exos y tengo una serie de publicaciones en relación a la democracia, en la política, sobre todo en nuestro país. El doctor José Woldenberg es licenciado en Sociología, maestro de estudios latinoamericanos y doctor en Ciencia Política. Fue consejero ciudadano del IFE de 1994 a 1996. De entre su obra voy a mencionar algunos títulos. Nobleza obliga. La voz de los otros. Libros para leer el siglo. Mínima historia de la transición democrática, política y delito y delirio. Y cartas a una joven desencantada con la democracia, José Woldenberg. Los partidos políticos son importantes para la democracia. Bueno, hace algunos años aquí había un solo partido prácticamente. Ahora hay muchos partidos, o no sé si decir muchos, pero comparado con uno que había, ahora que habrá seis. Hay siete. Hay siete. ¿Qué tan sano es para la democracia igualmente tener más partidos de los que tal vez deberían necesitarse? Lo primero que yo creo que sí podemos decir con mucha contundencia es que ahí donde hay un solo partido, una sola opción y demás, no se puede hablar de democracia. No había dos, el PAN existía, pero no existía. Pero con unas asimetrías en las condiciones de la competencia y unas autoridades electorales tan alineadas con el partido oficial, que era muy difícil, digamos, hablar, creo yo, de un sistema democrático. Por eso digo que nuestra democracia es reciente. Entonces, ahora, ¿cuántos partidos debe haber? Yo creo que nadie puede contestar a una pregunta como esta. Creo que la legislación mexicana en ese terreno está bien construida, porque de ninguna manera dice cuántos. Pero lo que sí dice es lo siguiente, que para refrendar un registro se requiere por lo menos el 3% de la votación. Y creo que es un porcentaje razonable para que ese partido político se mantenga en la línea electoral. Por ejemplo, si votan 50 millones de personas, ese 3% es 1.500.000 personas, que no es poco. Y vemos que ese sistema funciona. Fuimos a las elecciones del 2021 con 10 partidos en la boleta. Tres de ellos no lograron el 3% de los votos y han perdido su registro. Entonces, creo que eso sí está bien diseñado en nuestra legislación. Es decir, nuestra legislación tiene una puerta de entrada para que todos aquellos ciudadanos mexicanos que no se sientan identificados con un partido eventualmente puedan formar su propia organización. Y si llenan una serie de requisitos, que no son sencillos, por supuesto, pero si llenan esos requisitos, pueden participar en la elección. ¿De qué depende que se queden o que salgan? Pues de que logren la adhesión del 3% de los ciudadanos que voten. Y eso me parece bien, porque no podríamos definir a priori si debe haber tres, si debe haber cinco, si debe haber siete. Que sean los ciudadanos los que decidan. Claro, hay muchos tratados y mucha literatura de cómo un sistema de dos partidos puede ser más estable, porque siempre habrá uno en la oposición y uno en el gobierno. Sí, pero esos sistemas, los sistemas de partidos no se diseñan en un laboratorio, sino que es más bien la realidad lo que va armando. Y donde vamos, hoy tenemos siete que lograron más del 3% de la votación. Tendrán gente en la Cámara de Diputados y se podrán presentar en el año 2024. Es más, si algo cambiaría yo, es que antes, cada tres años, cada vez que iba a haber elección, se abría la puerta para la inscripción de nuevas opciones. Y los partidos ahora establecieron que se abre la puerta cada seis años. Eso a mí no me gustó, pero bueno, así está la ley. Lo cual quiere decir que para 2024, los únicos partidos políticos nacionales que van a poder competir son estos siete. Ya no va a haber momento para la inscripción de nuevos. En el caso del país norteamericano, tienen solamente dos partidos y tienen una democracia realmente fuerte. O sea que no hay necesidad de tener tantos. Bueno, en los Estados Unidos a lo mejor no, aquí sí, porque aquí a quién excluiríamos. Además, los partidos políticos norteamericanos son singulares. Son grandes coaliciones. Cuántas coaliciones con una disciplina interna muy laxa, muy flexible. Todos hemos visto votaciones en el Congreso norteamericano en donde los demócratas votan divididos, los republicanos divididos. No sé si recuerdas cuando se votó el Tratado de Libre Comercio. A mí me llamó muchísimo la atención cómo había republicanos a favor, republicanos en contra, demócratas a favor, demócratas en contra. Es decir, son muy flexibles, muy pragmáticos. Muy poco ideológicos. Pero bueno, el propio sistema norteamericano fue sacudido por la presencia de un agente como Trump, que no reconoció los resultados electorales y que de alguna manera instigó a sus huestes a tomar el Congreso. O sea, incluso esa democracia que tiene dos siglos de existencia, pues a veces tiene sacudidas mucho, muy fuertes. Pero yo insisto, los partidos los van, no voy a decir una perogrullada a lo mejor, pero los partidos los van formando la historia. Y excluir a cualquier partido que tenga raigo creo que es un error. ¿Los partidos son el pensamiento de la democracia? No, pero son, digamos, los organizadores de la mecánica de la democracia. Es decir, si no existieran, habría que fundarlos. Ya lo han dicho muchas veces. Hay un libro famosísimo de Maurice Duvergier, un libro que ya tiene cerca de 70 años, que se llama Presidente de los Partidos Políticos, y él dice algo que a mí me parece contundente. Ahí donde hay elecciones, y ahí donde hay cuerpos colegiados legislativos, aparecen los partidos. ¿Por qué? Porque si alguien se quiere proponer para ser presidente municipal o presidente de México, diputado local o diputado federal, no va a ir solo. Va a tejer una red de relaciones, va a ser una mínima organización, va a decir, este es mi diario, yo veo de esta manera el país. Bueno, eso en español se llama partido. Y algo similar pasa en los cuerpos colegiados legislativos. Aquí hay un Congreso, una Cámara de Diputados como la nuestra, que tiene 500 diputados. Bueno, no se podría manejar si no hubiera bancadas de los partidos que de alguna manera organizan los trabajos a través de comisiones de la Cámara de Diputados. Dubergier, recuerdo que ponía el ejemplo de la Asamblea Revolucionaria Francesa. Ahí llegaron. Y pues no había partidos. Pero poco a poco, pues se fueron identificando. Nos tenían unas tesis, otras, otras. Y así surgieron los jacobinos, los girondinos, la montaña. Es decir, la necesidad de la Asamblea hizo que se fueran forjando partidos parlamentarios. Porque en el otro extremo, imaginamos a un parlamentario solo, aislado. Pues las posibilidades de que avancen sus iniciativas son cercanas a cero. ¿Es posible la igualdad? ¿Ser todos iguales y libres ante la ley? Bueno, eso es una aspiración. Y yo creo que es una aspiración correcta. Que todos los hombres y mujeres sean iguales ante la ley. Digamos, por definición, no somos todos iguales. A simple vista nos salta. Pero de lo que se habla es de eso. Iguales ante la ley. Que todos tengamos los mismos derechos y que todos, en el caso de entrar en contacto con alguna autoridad, seamos tratados de idéntica manera. Pero sabemos, sobre todo en México, que esa es una aspiración, que no es una realidad. Quizá también por eso nuestra democracia es débil. Si hubiéramos logrado eso, que todos y cada uno de los ciudadanos de este país fueran considerados, digamos, pudieran ejercer sus derechos y ser considerados iguales ante la ley, pues habríamos construido, me imagino yo, ya un piso para nuestra convivencia mucho mejor. Porque la verdad es que tenemos una convivencia muy contrahecha. Es decir, y desde la cuna, pues las situaciones son distintas las que van a enfrentar los diferentes niños, jóvenes, luego adultos. Entonces, algunos podrán ejercer todos sus derechos. y hay otros que van a estar excluidos de la posibilidad de ejercer esos mismos. Bueno, nos acaban de dar los resultados de la encuesta que realiza el Inegi y que luego procesa el Coneval para ver el avance o retroceso en materia de pobreza. Y hay algunos datos que son realmente muy preocupantes y que deberían de estar en el centro de la agenda pública. Por ejemplo, en materia de personas que tienen acceso a la salud, algún tipo de acceso a la salud, en vez de que en los últimos dos años se haya angostado esa franja de los que no tienen acceso, creció. Es decir, hoy hay más gente que no tiene acceso a los servicios de salud que en el año 2018. En términos absolutos y en términos relativos. Pues ese es un indicador de que esa igualdad de derechos, por ejemplo, pues no es tan. Es que está en el papel pero no está en la realidad. ¿Cómo se fortalece a los partidos en el sistema democrático y los valores ciudadanos? Yo creo que en México los partidos políticos una vez que logran su registro tienen una serie de asideras y de derechos y prerrogativas muy fuertes. Bueno, en México los partidos políticos reciben un financiamiento público muy generoso para que realicen no solamente las tareas electorales sino para que tengan, para que puedan desarrollar sus tareas administrativas ordinarias, para que realicen investigación, para que publiquen revistas, es decir, reciben mucho dinero. Dos, tienen acceso a la radio a la televisión de manera muy, muy relevante. En algunas de sus tareas implican exenciones de impuestos que tienen además la posibilidad de explotar franquicias postales y telegráficas. Es decir, están bien dotados por la legislación, no son criaturas famélicas, todo lo contrario, son grandes maquinarias y aparatos mucho, muy fuertes. Ahora bien, ¿dónde está la debilidad de esos partidos? Yo creo que muchos de los partidos tienen puentes de comunicación muy débiles y en algunos casos atrofiados con la ciudadanía. A mí me gustaría unos partidos más volcados a atraer y a escuchar lo que sucede en la sociedad. Es decir, pero son maquinarias mucho, muy fuertes. ¿Cuál es el desencanto de los partidos? Si uno le pregunta a la gente, hay respuestas como estas. Todos son iguales y todos son corruptos. ¿Y son realmente así? Todos son iguales, no. ¿Y todos son corruptos? Yo creo que todos hemos visto fenómenos de corrupción, pero lo que yo creo que no es correcto es extender a todos los que están en partidos y a todos los funcionarios públicos como si todos fueran corruptos. Yo me hago la siguiente reflexión. Yo digo que gracias al proceso de democratización que vivió el país, hoy sabemos más de los fenómenos de corrupción. ¿Por qué? Porque antes, como hablabas del sistema del partido casi único, como lo llamó algún expresidente, pues no había otros partidos que le sacaran los trapitos al sol al partido oficial. Antes, no existían organizaciones de la sociedad civil cuya agenda es precisamente la corrupción y que se dedican a documentar fenómenos de corrupción. Pero quizá lo más importante, en aquellos años, muchos de esos fenómenos de corrupción aunque se conocieran, no aparecían en los grandes medios porque había un cierto control o complicidad en los medios con los gobernantes. Hoy, por el contrario, con los márgenes de libertad ampliados, pues se documentan todos los días fenómenos de corrupción. Entonces, es un fenómeno muy paradójico. Hoy, gracias a la democratización de los medios, a la existencia de varios partidos, a la existencia de organizaciones civiles, sabemos de los fenómenos de corrupción. El problema es que al enterarnos de los fenómenos de corrupción, pues nos entra un cierto desaliento y frustración en relación a los corruptos que además en muchas ocasiones quedan impunes. Pero la paradoja es esa, que ahora, por lo menos, sabemos de eso, porque hay pesos y contrapesos en el aparato estatal y en los medios de comunicación masiva. Entonces, pero sí, bueno, los fenómenos de corrupción los hemos visto documentados, una y otra y otra vez. ¿Cómo son los pesos y contrapesos? Bueno, hay contrapesos diseñados en la propia constitución. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene un órgano técnico que es la Auditoría Superior de la Federación, que es la encargada de indagar cómo se realizó el gasto público y hace auditorías a muy diferentes dependencias. Y se supone que lo que encuentra como anomalías no solamente lo presenta ante la Cámara de Diputados, sino lo hace público y ese es un contrapeso al poder del Ejecutivo. Es decir, poder descubrir en dónde los programas se cumplieron, en dónde no, en dónde hay anomalías y en dónde hay eventuales baterías. Esos informes pueden acabar incluso en la Fiscalía General de la República para investigar en caso de que haya delitos de tipo penal. Pero eso es un contrapeso que está ahí desde la Constitución. Y el tradicional pues son, como decía Montesquieu, la división del poder en Ejecutivo, en Legislativo y en Judicial. Hoy incluso los Estados modernos además de esos poderes tienen estos órganos autónomos del Estado que realizan funciones del Estado pero que no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales. Pero luego hay contrapesos que son de la sociedad. Es decir, una prensa libre es un contrapeso. Una organización de la sociedad civil es un contrapeso o puede llegar a serlo. Es decir, y esa es la virtud y a veces para algunos el defecto de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema muy complejo y estos pesos y contrapesos hacen que muchas iniciativas transcurran de manera muy lenta. pensemos nada más en la aprobación de una ley que no tiene mayoría. Esa puede quedarse congelada durante muchísimo tiempo. Claro, el autoritarismo es más rápido y más eficiente en ese sentido pero está sujeto a la discrecionalidad muchas veces de una sola persona al capricho de una persona. Entonces, en efecto, el sistema democrático es más lento es más pausado es más complejo de administrar pero inyecta mucho más certeza en la toma de decisiones. La democracia no nos ha resuelto problemas y hay quien la ve como problema. Tú tienes un ensayo de la democracia como problema. la democracia sí nos ha resuelto algunos problemas por ejemplo el de la convivencia y competencia de la diversidad política o la fórmula electoral a través de la cual tenemos gobernantes y legisladores legales y legítimos. Pero en efecto la lista de problemas que tiene el país es enorme y esos siguen vivos y habría que atenderlos. Pero tú recordabas que yo escribí un libro que se llama La democracia como problema y es cierto porque a veces tendemos a pensar o a idealizar a la democracia como una especie de punto de llegada donde la sociedad vivirá en armonía y bien una especie de paraíso terrenal. Y no, la democracia es una forma de gobierno pero lo que en ese libro yo trataba de apuntar es que el propio diseño democrático hace difícil su operación. ¿Cuántos diseños democráticos hay? Hay diferentes tipos de democracia tenemos monarquías parlamentarias tenemos sistemas presidenciales tenemos repúblicas parlamentarias hay diferentes tipos de sistemas electorales que es por supuesto en las constituciones hay muchas particularidades dependiendo del país pero en todas ellas en todas ellas creo que hay algunas constantes por ejemplo no hay democracia sin elecciones libres y equitativas dos hay división de poderes sea lo que sea hay derechos de las minorías hay hay circuitos de deliberación legislativa hay un poder judicial independiente y así podríamos seguir es decir si hay algunas condiciones sin ecuanón sin las cuales no se puede hablar de democracia y hay pues muchas modalidades en las que estos principios se traducen ya en las formas de gobierno en el laberinto democrático y los nutrientes del malestar democrático ¿cuáles son? los que yo veo fundamentalmente como nutrientes del malestar democrático tienen que ver con la desigualdad social tienen que ver con la pobreza tienen que ver con la violencia y la inseguridad que hay en nuestro país tienen que ver con la corrupción pero también creo que tienen que ver con la fórmula en que funcionan las propias instituciones democráticas que a muchos jóvenes a muchas personas le parecen muy opacas es decir en una política en una política donde no se explica con suficiencia ni las razones de las medidas que se toman ni lo que se espera con las políticas públicas yo creo que una de las desgracias de la vida política mexicana es que tenemos un circuito de deliberación muy superficial y en este momento muy polarizado y que no estamos en capacidad no estamos logrando tender puentes de comunicación para entender las razones de los otros las iniciativas de los otros y las preocupaciones de los otros y quizás si fortaleciéramos ese circuito de liberación política eso se volvería mucho más atractivo para mucha más gente no solamente para los jóvenes porque entenderían el sentido del debate político cambio cuando el debate político es solamente adjetivación y descalificación yo creo que eso irradia pues casi un rechazo del propio sistema de deliberación la democracia nunca va a poder ser perfecta ni va a poder ser inamovible va a estar continuamente en movimiento de acuerdo con pues con cada fenómeno social que surja exactamente es decir voy a decir otra vez pergurulladas pues la historia continúa y no hay estaciones terminales de la historia si hoy resolvemos un problema mañana va a haber otro y pasado mañana otro es decir nadie está pensando nadie debería de pensar que podemos construir algo así como el paraíso terrenal en la tierra no hay posibilidades de paraíso toda nuestra convivencia va a seguir siendo imperfecta pero hay que buscar formatos para que esa convivencia pues sea lo más armónica lo menos violenta lo más rica que se pueda y creo que hasta donde ha ido la humanidad la forma de gobierno mejor para lograr eso pues si es la democracia ¿Cómo es la calidad de nuestras relaciones políticas y sociales? pues tenemos por desgracia un tejido social que más que un tejido es una especie de archipiélago sin puentes de comunicación es decir nuestra sociedad está muy fragmentada muy polarizada es una sociedad muy desigual y hay clases grupos pandillas que simple y sencillamente no no tienen puntos de comunicación unas con otras tenemos un tejido muy desgarrado y deberíamos tener una política precisamente para ir generando pues una sociedad más integrada menos desigual con puntos con puentes de comunicación entre los diferentes grupos y demás por lo pronto creo que está muy muy fragmentada nuestra sociedad y la vida política por desgracia creo que que la deliberación ha venido a menos y yo creo que una de las promesas de la democracia es precisamente eso que la deliberación cada vez iba a ser más robusta que cada vez iban a aparecer más voces en el escenario que esas voces iban a estar cada vez mejor informadas que ese circuito de discusión iban a alimentarse unos con otros y eso por desgracia no lo hemos logrado ¿En qué momento estamos ahora? ¿Un momento de progreso de la democracia? Yo creo que estamos en un momento en el que se va a definir el futuro de la democracia mexicana si mucho de lo construido en los últimos años resiste los embates autoritarios creo que podemos arribar a una democracia más fortalecida sin embargo nuestra germinal democracia puede verse erosionada puede verse afectada podemos tener retrocesos en esa materia ojalá no sucedan por supuesto Muchas gracias José Goldenberg Gracias a ti Silvia de verdad ha sido un gusto estar contigo Con José Goldenberg Silvia Lemus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!